Bueno, yo voy a decir la verdad de mi hermano. Esos pudieran eliminarlo todos porque ninguno está en nada. Tenía desde que llegó a la presidencia eliminarlo de una vez. ¿Por qué? Porque son los primeros ladrones que había aquí en este país. Antes yo he podido eliminarlo a ellos. Porque son un atraco lo que ellos tienen. Para mí, para el trabajo que ellos hacen es mejor que los eliminen, porque ellos no hacen gran trabajo. ¿Está bien esto? Para mí, sí. Que ellos deben eliminarlos. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Bueno, en una realidad yo me lo encontraría bien porque hay muchos pobres que están pagando que se encuentran que un rico la hace. Y yo no voy de acuerdo que estén acabando con la humanidad. Hay muchos pobres que están pagando injustamente. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ellos son los jefes. Eso es una gloria para Dios. ¿Por qué? A mí pues son todos ladrones, faiteadores, manos de delincuentes que había ahí. Un premio para Luis Abinadel, se lo ganó. ¿Qué es eso? Eliminar a esos ladrones. Porque esos ladrones son ladrones. Cuando no hayan, cuando no hayan como robar, le ponen engancho a la gente. Le ponen droga para poder sacarlo de la casa. Si te cogían contigo, agarran en tu casa y se meten a tu casa, rompen la puerta sin un fricay, sin nada. Y vienen pan y te ponen droga sin tú tenerla. ¿Está bien la decisión? Claro que está bien la decisión. Tienen que eliminar a esa gente. Hasta que no elimine a esa gente. Aquí la delincuencia no se va a acabar, pero los peores delincuentes son ellos mismos. Eso yo lo veo bien porque aquí, como quieran, no se está haciendo nada. Aquí en los barrios no pudiera haber un punto de droga para que la juventud no se pierda. Esa droga hay que controlar a más. Porque sí, porque ellos no están más corteando para ellos. Robando fuerte. Muy bien está eso porque ellos viven abusando de los piperos, entonces no se van donde tienen que irse. Muy bien eso.